Un gran saludo a todas mis alumnas y alumnos de Octavos Básicos, espero que estén súper bien chiquillos. Este video está relacionado con la guía número 3 de Ciencias Naturales, espero que lo tengan claro desde ahora. Y, ¿cuál es la guía? Esta que está acá, ¿ya? En la guía, en la primera parte, dice en rojo, recuerda que, ¿ya? Y está con letras bien grandes. Ahí estoy explicando paso a paso cuáles son los nutrientes y cuáles son las funciones de cada uno de ellos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Simplemente porque van a ver ustedes que esta guía habla en una de las partes sobre el ejercicio que tienen que realizar los deportistas. Por ejemplo, un ciclista, ¿cómo debe alimentarse antes y después de una competencia? ¿Sí? Para los que son más deportistas se habrán dado cuenta, por ejemplo, que cada vez que uno hace un ejercicio, por ejemplo, abdominales, nos vamos a poner todos deportivos, ¿cierto? Ahí hacen nuestro ejercicio y no se nos ocurre hacer cien abdominales de un día para otro. Al otro día, ¿qué va a ocurrir? Nos va a doler todo nuestro hermoso y bello cuerpo, en el área del abdomen. ¿Por qué? Porque ese ejercicio está bien hecho. Pero, ¿cuál es el problema? Nos va a doler y nos va a doler bastante. ¿Por qué? Porque a nivel microscópico va a haber un mini desgarro de cada músculo que se encuentra en el área abdominal y eso va a hacer que nos duela. ¿Por qué? Porque se van endureciendo nuestros músculos y se van formando esas famosas caluguitas que todo el mundo aspira a tener, por ejemplo, ¿ya? En el caso de los ciclistas, sus piernitas son las que sufren, ¿cierto? Los brazos también, cada vez que van a hacer unas competencias. No estoy hablando de la gente que sale a darle una vuelta a la manzana, ¿cierto? A comprar el pan en la esquina. En la bicicleta estoy hablando de deportes de altos rendimientos, ¿ya? Esos ciclistas deben entonces estar comiendo muy bien antes y después de la competencia. ¿Para qué? Antes para tener la energía, para poder rendir durante toda la competencia y después para poder reponer rápidamente el cuerpo, ¿cierto? Y no tener esta secuela del desgarro que les estaba comentando anteriormente, ¿ya? Por lo tanto, ustedes esta parte de acá de la guía, la parte de abajo, van a tener estas imágenes, ¿cierto? Que van a simbolizar distintos tipos de alimentos y, por lo menos, distintos tipos de nutrientes. Bueno, es la idea que cada una y cada uno de ustedes pueda ir desarrollando luego esto que está acá, cuadrito, ¿ya? En el cuadrito tienen que ir viendo los alimentos. Alimentos, por un lado, y nutrientes, por el otro, que se van a consumir antes y después de cada competencia. Pero que van a ser todos, que no sean algunos, eso lo va a tener que ver cada quien, ¿cierto? Según la explicación que yo di en el recuadro azul, ¿ya? Con las letras azules grandes. Entonces, esa es la idea, que vayan viendo entonces y usando todo su ingenio y toda su capacidad mental para poder responder a esa parte. Por otro lado, aparece una palabra acá abajo, de este lado mejor, esta. ¿Está bien ahí? ¿Qué dice? Muy bien, eso mismo. Glicógeno. Ojo, es gli, no glu. Hay una pequeña diferencia entre los glucógenos y los glicógenos. El glicógeno es una macromolécula de estructura ramificada compuesta por cadenas de glucosa, ¿ya? Entonces, deben tener eso claro. Y lo van a investigar bien luego. Tan Google, cuando ustedes ingresen la palabra, les va a decir, quizás quisiste decir glucógeno. No, no quieren decir glucógeno. Es el glicógeno. Entonces, ustedes ahí van a poder buscar el significado y luego aplicarlo en la siguiente parte de la guía. Espero que con esta microexplicación que les estoy dando y con todo el apoyo que ustedes siempre se autobrindan, ¿cierto? Y brindan sus apoderados también, puedan desarrollar correctamente la guía. Me alegro poder estar comunicada con ustedes, chiquillos. Me gusta mucho poder estar enfocada con ustedes, por favor, cualquier duda ahí me la hacen llegar, ¿cierto? Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Chao.